Ay, esa no me gusta hija y mi amor y mi orgullo se empieza a caer y el nuevo se empieza a encender esa llama que quise apagar y que no se apodre Porque quiero esa vida en tu sueño Quiero ser que si no lo puedo entender Hoy sé que en tu alma quiero ser hoy no dejes cantar y hoy lo hago de ti si olvidé no dejes no dejes no dejes no dejes no dejes cantar y hoy no sé vivir si no dejes no dejes no dejes no dejes